es más fácil que me esté grabando ¿qué es lo que van a hacer? ¿qué? ¿qué es lo que? la carita ¿no va a pasar por ahí? la carita ¿no va a pasar por ahí? la carita ¿no va a pasar por ahí? ya es un plan bueno ¿no ha visto que está ahí? ve por el chico la carita esta fuiste a pegarlo de chico a ver el paquete a ver el paquete si de profe si de ahí puede caer la carita ¿no es para caer? ¿para qué es eso? porque vamos a ver de el otro familiar o el otro familiar o el otro excesivo y vamos a contar por 10 segundos 4 y mitad vamos a tratar de una canita y caer vamos a tratar de una canita muy rápida creo que ya no puedo ayudar sin herramientas pero un triplay pero mira eso es el que corre y cae y de que distancia y cuanto tiene? un metro, dos metros un metro un metro si vienen los paquetes, esos redonditos y eso lo puedes poner con una madera como es redondo no es lo mismo que aprendes y tenia unas tablitas especiales una de las vidas de parrillo dos tablitas por su seguridad que hay que agarrar el triplay sistema estan anchas pero le ponen dos en el medio porno es mas fácil los taquetes son taquetes de madera rojito si, pero ahorita no en la bodega en la bodega o en la papeleria? en la bodega o en el o en la papeleria hay tambien yo vi la gente en la papeleria andale ok en la bodega en la bodega cuestan como 10 pesos ahi esta viento hacer una hoja no es dinero no es dinero no es dinero a la pandemia la pandemia es una de las vidas